La Casa de los Famosos. Participantes de los Agua explotan contra el público y las morritas de Pepe Gámez. Ya no quieren que vayan. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Como sabemos, el día de hoy, en tan solo unos momentos, veremos las nominaciones. Por ese motivo, aparentemente todos los concursantes están bastante nerviosos, por lo cual algunos fanáticos se hicieron presentes en la casa, mandando al famoso carrito. No obstante, no esperaban la respuesta de otros participantes, para los cuales ni siquiera era la porra. Como sabemos, las morritas de Pepe Gámez apoyan a este participante y en ocasiones a los elementos que también están junto a él. Pero, los elementos llegaron a escuchar este mensaje antes de que la jefa los metiera a la casa. Y comenzaron a remedar a las morritas. ¿Qué dijeron? Nada. ¡Pero las morritas están vestidos! ¡Ah! Posteriormente, Pati Navidad dijo que este carro ya casi no se estaba escuchando, pues se estaba alejando y que era mejor. Sí, ya casi no se está escuchando. Y mejor. Ya casi. Y para rematarlo, Pati Navidad dijo que les echaran agua. Que les echen agua. Y José se unió a todo esto, diciendo que últimamente se han pasado los carritos. De esta manera nos percatamos que hay elementos agua que se molestaron con los carritos y las porras que mandan las morritas. Lo cual no debería ser así porque la porra para empezar ni siquiera va para ellos, y al final, esto no solamente es contra las morritas, sino contra el público en general. Pues les está molestando escuchar el apoyo a otros participantes, cuando realmente, este reality show incluso más importante que los propios famosos que están adentro, se hace específicamente para el público. Y con este tipo de cosas dan a entender que no les importa, que les molesta, y que incluso le echen agua a este tipo de personas que están interrumpiéndolos. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones.